El viernes 27 de abril estuvo Casta en el Paz Galeón. Allí estuvo César, le hizo una entrevista. Vamos a ver qué nos trajo. El viernes 28 de abril estuvo César, le hizo una entrevista. Buenas noches, estamos en el Paz Galeón. Acaba de terminar el concierto de Casta y vamos a hablar un poquillo con ellos a ver qué nos pueden contar sobre su trabajo. ¿Habéis creado el grupo hace poco, si no me equivoco? ¿Cómo ha sido la formación? ¿Cómo habéis reunido? ¿Cómo os juntáis? Pues la formación básicamente la montamos Carlos y yo, que venimos de otro grupo que se llama 20-30, venimos los dos del mismo grupo. Y bueno, a nosotros nos gustaba más otro rollo, aunque no estábamos mal allí, pero nos gustaba más otro rollo. Y decidimos, yo tenía ya unas calciocillas ahí compuestas y tal. Y nos juntamos él y yo, empezamos a sacar los temas, a hacerle arreglillos y tal. Luego encontramos a este hombre por ahí tirado un día. Y un día pedimos un pollo y vino este y nos lo trajo y nos juntamos los cuatro, tío. Y muy bien, llevamos un añito, pero ha dado mucho de sí y de puta madre, ¿sabes? No podemos decir otra cosa. Bueno, tenéis un primer trabajo, digamos que es una maqueta que se llama Cuenta Atrás. ¿Cómo montáis la maqueta? ¿Cómo fue y tal? Bueno, la maqueta, la Cuenta Atrás, pues se acompañaba de cuatro temas. Se grabó aproximadamente, pues hace año y medio aproximadamente ya. Se grabó con coleguilla Emilio en Aliseda y la verdad quedó bastante curioso. Y a partir de ahí decidimos grabar el disco, que bueno, que en 15 o 20 días estará terminado. ¡Gracias! 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 Y sobre el disco, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué cambia con respecto a la maqueta? ¿Qué incorpora? Pues el disco, hemos grabado y vuelto a regrabar las canciones de la maqueta, porque aunque no lo ha dicho este hombre, cambia la formación. Porque cuando grabamos la maqueta había otro chaval que cantaba con nosotros, se llama Pablo, recuerdo, es para él. Y al cambiar la formación hemos decidido grabarla otra vez para que ya con la nueva formación se escuchen esos temas. Y aparte hemos incluido seis temas nuevos, aparte hemos incluido también otros dos o tres que hemos quedado en el aire, ya veremos cuándo lo grabamos. Y ya te digo, esperamos que en dos o tres semanas esté listo y la verdad que se ha conseguido un muy buen sonido. Tenéis distintas colaboraciones en el disco, hasta donde sea, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quiénes han colaborado? Contadnos un poco cómo ha ido esto, cómo lo habéis trabajado y demás. Bueno, las colaboraciones han sido, a la que ha estado de muerte, porque la producción la ha hecho Pepe Baos. Hemos grabado con Álvaro Gandul, que es teclista de Raimundo Amador, que ha hecho también varios arreglos. Luego ha colaborado Juanjo Pizarro, de Reincidente, Chismo, de Gérmenes y Carolina del Sur, que es una chica que también tiene un grupillo en Madrid, que ha hecho una voz en una de las canciones. Y su amigo Manolo Chinaro también, su amigo Manolo Chinaro también ha estado colaborando. ¿Amigo de quién? Amigo de Martín. No, amigo vos, amigo no. Chocamos, chocamos, digamos. Luis Quida menos cuarto, que también ha colaborado con nosotros, recitando un poemilla y una de las canciones. Pues hablando de todo esto, ¿qué tal ha sido la producción ahí con Pepe Baos? La verdad que ha sido la caña, porque no nos esperábamos que el disco fuese a sonar como ha sonado, porque la verdad que los tíos se lo han currado, no solamente Pepe, porque Pepe ha hecho una mano buena, pero Álvaro también, que es un tío, una máquina. La verdad que se puede trabajar súper a gusto con ello y vais a verlo cuando saca el disco, se va a notar la producción que ha habido el total del disco. ¿Planteáis hacer una gira, estáis haciendo una gira de conciertos o cómo estáis a ese nivel? Hay como 10 o 12 cerrados ya en primavera, si no son más, tampoco sé exactamente cuántos hay, pero son en abril, ahora 6 o 7 y en mayo otros 4 o 5. ¿En Extremadura a nivel nacional? No, los hay en Extremadura, los hay también por Andalucía, Madrid y por Ávila, Salamanca y no sé exactamente tampoco. Estamos hablando cositas bastante curiosas. El año pasado dimos como 30 bolos y este año a la fecha que estamos van sobre la mitad, o sea que si Dios quiere todo va bien, se darán bastante más que el año pasado. ¿Quién prepara letras? ¿Quién es el que se curra? El día 20 es Easy. Easy es lo de todo. Joder, macho, tío, yo me jodo. Bueno, el gracioso ya vemos quién es del grupo, pero... Ya te digo. Pues las letras sí, las compongo yo casi todas y los temas también son casi todos míos, pero sí que quiero resaltar que los arreglamos entre todos y que luego le damos una definición de casta en el local, ¿sabes? Los ensayos entre todos. Con lo cual los temas realmente son un poco de todos, ¿sabes? Otra pregunta también clásica, ¿cuáles son muestras de influencia? Carmen de Mairena, el baile de español, lo que no me acuerdo, o sea... ¿Como grupo o tocando? Es decir, es que a mí no me influyen los grupos que le influyen a él, pero se mezcla todo. A mí me influye el rojo americano, a él le influye el extremo duro y el rojo urbano. Y todo se mezcla y sale lo que sale, un pedo grupo con la copa de un pedo. No, la verdad que lo bueno que tiene es que el grupo, como bebemos de todo un poquito, pues luego sale de casta, ¿sabes? Que es lo bueno que tiene. Que no tiene una definición de decir, suena tal, suena cual, porque a este le gusta la cosa, sino que como todos bebemos un poquito de diferentes estilos, realmente lo que sale luego es casta. Sí, pero la base es extremo duro porque como las canciones las hace Easy, lo que pasa es que luego al meter los arreglos pues queda un poquito diferente, un toque un poquito más diferente.